El día de hoy, la Dirección General y la Dirección Ejecutiva del Centro Cultural de San Marcos está organizando charlas sobre casos de terremoto. Como sabemos que la ciudad de Lima es totalmente vulnerable, igualmente nuestro centro cultural, dada la construcción muy antigua. Por eso hemos invitado especialistas, expertos en estos asuntos. Vamos a tener el honor de contar con la presencia del doctor Hernán Tavera. Él es director del Instituto Geofísico del Perú. Así como también la licenciada Victoria Villarrubia La Plata. Ella es representante de Endesi. Ellos nos van a exponer temas tan importantes sobre casos de terremoto, la historia de terremoto. Y tendremos el honor de escuchar. Y luego nosotros, cada uno, nos comprometemos para poder impartir también a toda la comunidad y a todos nuestros trabajadores en casos de eventuales sismos, desastres, y podremos salvar nuestra vida. Esta figura que vemos aquí, si ustedes se ubican rápidamente a los diferentes continentes, nos podemos dar cuenta de que los continentes están en movimiento desde hace más de 200 millones de años atrás. Eso significa que si los continentes se están moviendo, indudablemente ese movimiento lo van a expresar en forma de terremotos, en forma de erupciones volcánicas. Si los continentes se siguen moviendo, significa que siempre van a haber terremotos, significa que siempre van a haber erupciones volcánicas. Simplemente es cuestión de tiempo que uno se siente a esperar de que ocurra el siguiente terremoto. En una zona donde ocurrió un terremoto, tiene que volver a ocurrir otro. No, solamente es cuestión de tiempo, nada más. Entonces, cada vez que ocurre un terremoto grande, lo que vemos ahí en un tiempo, en una velocidad bastante alta, lo que vemos ahí se produce cada vez que ocurren estos grandes terremotos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, miren acá ustedes, aquí ven un trozo de continente que se rompe del África, aquí se rompe del África, se va hacia arriba, y choca con el continente de arriba. Ese trozo de continente que se ha desprendido del África, eso se conoce como la India, se fue hacia arriba y chocó con el continente asiático. Y ahí, hoy en día, existe la cordillera más grande, una cordillera más grande, que es la cordillera del Himalaya, y ahí, en esta zona de aquí, existe el nevado más alto del mundo, que es el Eros. Entonces, de manera similar, cada vez el continente se va disgregando, se va rompiendo. Si ustedes miran aquí, hay un trozo de continente que se desprende, se da la vuelta, y ahí se va, o mejor dicho, ahí existe hoy en día Costa Rica, El Salvador, Honduras. Entonces, cada vez que hay un terremoto, los continentes comienzan a moverse, y eso lo vamos a ver luego en algunas figuras. Este es nuestro continente, nuestro planeta, viste en planta. Lo que tenemos a primera instancia aquí es unas líneas blancas, que están en el fondo del Océano Pacífico, ustedes pueden verlas por aquí. Vamos a tratar de unir con una línea esas partes blancas. Ahí lo tenemos. Y al final, ¿qué es lo que nos está dibujando? Nos está dibujando los continentes. Los continentes están formados por trozos de corteza, de material duro, sólido, sobre el cual en este caso está el Perú, o está América del Sur, y se va moviendo en diferentes direcciones. Entonces, como se mueve en diferentes direcciones, están chocando unos con otros. ¿De acuerdo? De este choque, en el caso del Perú, esta es la famosa placa de Nazca, esto que vemos aquí, famosa placa de Nazca, choca desde Panamá hasta el sur de Chile, son 7500 kilómetros que las dos placas están chocando. Y de ese choque, que prácticamente se produce frente a Lima, aquí me va la punta y se pone a medir 250 kilómetros, ahí están chocando las dos placas. Del choque de esas dos placas, ¿qué es lo que se ha formado en la costa del Perú? Se ha formado la cordillera de los Andes. Si esas dos placas no hubiesen chocado, no habría cordillera de los Andes. Fíjense ustedes que en el otro lado, en Brasil, no hay cordillera. ¿Por qué? Porque el choque de la placa se produce prácticamente en el centro del océano Atlántico, está tan lejos de la costa, que no hay cordillera en el Brasil. Y como no hay cordillera en el Brasil, entonces en el Brasil no hay terremotos. Todo lo contrario en el Perú, la cordillera está tan cerca de nosotros, por eso es que tenemos terremotos. Vamos a poner unos puntitos amarillos, negros, azules, que nos van a representar los terremotos. ¿Se dan cuenta? Todo el Perú se cubre de puntitos amarillos, de puntitos rojos, de puntitos negros. Regresamos, volvemos a mirar. ¿Qué significa? Significa que en esta parte del continente, desde Chile hasta Panamá, siempre va a haber terremotos. ¿Por qué? Porque las placas están chocando cerca de nosotros, porque se están formándose las cordilleras más altas. ¿Qué es lo que está pasando en realidad? Lo que está pasando es lo que vemos aquí. Aquí está la placa de Nazca, pasa el continente, la placa de Nazca empuja al continente, y ustedes se dan cuenta, aquí lo va doblando, lo va incurvando. Sigue pasando el tiempo, como ya no puede doblarse más el continente, entonces sale disparado, como vemos aquí, produce el terremoto, produce el tsunami. Entonces, en el caso de Chile, estábamos en este punto de aquí. Estaba listo para que se produzca el gran terremoto. Después del terremoto, uno va al campo y recoge la información de los GPS, de los puntos que se han medido en el movimiento del suelo. ¿Y el terremoto de Chile qué nos dice? Que toda esta parte de aquí, creo que aquí está más grande, que toda esta parte de aquí, que es Concepción, se ha movido tres metros hacia el mar. O sea, después del terremoto de Chile, todo Concepción se ha ido tres metros hacia el mar. Terremoto de Arequipa del 2001, toda Arequipa se fue medio metro hacia el mar. Terremoto de Pisco del 2007, todo Paracas se fue medio y medio hacia el mar. Terremoto de Chile, se fue tres metros hacia el mar. El terremoto más grande de la historia ha ocurrido en mayo del año 1960, en la ciudad de Valdivia, Chile también. Con este terremoto, que era magnitud 9.5, todo Valdivia se movió 20 metros hacia el mar. O sea, cuanto más grande es el terremoto, más se mueve el continente. El terremoto de Arequipa del 2001, empezó en Antico, y terminó en Iro. Se movió también igualito que aquí, se movió hacia el sur. El terremoto de Pisco, empezó en Pisco, y se metió por debajo de la península de Paracas, y terminó abajo, en lo que se conoce como Lagunillas. Un terremoto en Lima, no sabemos cómo se comporta. ¿Cuándo lo vamos a saber? Cuando ocurra. ¿Cuándo vamos a saber si Lima está preparada realmente para un terremoto? ¿Cuándo lo vamos a saber? Solamente lo vamos a saber cuando ocurra nada más. Mientras tanto, seguimos ahí, ignorantes un poco, de saber realmente cómo es que un terremoto puede destruir una ciudad en escasamente 90 segundos. ¿Cuándo vamos a saber si Lima está preparada realmente para un terremoto?